¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡No me jodan! Ahora estás en el gulag. Lucha para poder... La lucha comienza ahora. Provocar a tu enemigo es una forma eficaz de sacarlo de sus casillas. Igual que tirarle piedras. ¡Bien! ¡No! 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 ¡Preparate para luchar! ¡Es tu turno! Si ganas esta lucha volverás a la primera línea Pero si pierdes, se acabó Gánate la libertad, soldado Has terminado, te enviamos de vuelta a la base Gracias, gracias Esto aún no ha terminado, tu equipo puede comprar tu liberación Pero si pierdes, se acabó Derrótalos o toma el objetivo Tu compañero ha perdido la pelea Perdiste la lucha, regresa a la base Tu equipo puede pagar para que... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.